Siempre vivas, Xiomara y sus divas No te acerques, no me mires de ese modo No te acerques ni me toques de ese modo Tú sabes cuál Soy decente, no quiero que hablen la gente Yo soy niña de mi casa, inocente Y eso está mal No me mires así No me toques así Porque si te acercas, mira, yo no Ay, ay, ay Maripositas siento Maripositas siento Maripositas, mariposas Maripositas siento Maripositas siento Maripositas siento Maripositas, mariposas Maripositas siento No te acerques, no me toques de ese modo Mis amigas dicen que los hombres solos No hay que confiar Yo soy niña de mi casa muy decente Y las cosas del amor soy inocente Y eso está mal No me mires así, no me toques así Porque si te acercas, mira, yo no Ay, ay, ay Maripositas siento, maripositas siento Maripositas, mariposas, maripositas siento Maripositas siento, maripositas siento Maripositas, mariposas, maripositas siento Ey, ahora te quiero ocupar lo que siento cuando te veo Y si me miras, y si me tocas Y si me besas, si me abrazas Que no te quedo claro Y si me miras, y si me tocas, y si me besas Si me besas, maripositas siento Aquí, aquí, aquí Maripositas siento, maripositas siento Maripositas siento, maripositas siento Maripositas siento, maripositas siento Maripositas siento, maripositas siento